miércoles de mitología esto es un espacio donde nosotros exploramos el mundo rico de las mitologías que forman parte de este mundo y hoy nosotros viajamos a la antigua Grecia para recordar la historia de Perséfone en griego antiguo Perséfone significa la que lleva a la muerte es la reina del inframundo y guardiana de los secretos muertos hija de Zeus y Dimiter la diosa de la agricultura el mito cuenta como Perséfone es raptada por Hades, hermano de Zeus pues estaba enamorado de ella cuando Perséfone recolectaba flores en un campo en Ena acompañada de las ninfas vio a lo lejos algunos narcisos y decidió acercarse hacia ellos y sin darse cuenta perdió de vista a las ninfas la tierra se abrió y del inframundo salió Hades acarreado por un par de caballos negros rápidamente tomó a Perséfone Perséfone y la llevó con él al inframundo las ninfas fueron castigadas siendo convertidas en sirenas por no haber intervenido mientras que Demeter al no poder encontrar a su hija entró en depresión y descuidó de los árboles y campos pronto los humanos se quedarían sin alimento y morirían de hambre así que Zeus decidió intervenir y enviar a Hermes en busca de Perséfone Hermes consiguió negociar con Hades quien le comentó que solamente regresaría si no probaba ningún fruto del tártaro es decir del profundo abismo situado en el mundo de los muertos sin embargo Perséfone no se pudo resistir a las provocaciones de Hades y sin saber lo que o Hades sin saber lo que se le esperaba había comido seis semillas de granada a partir de entonces Perséfone fue considerada como la reina de los muertos a quien se refería como la doncella ya que no era seguro pronunciar su nombre en voz alta así es y una cosa importante que al ella comer la granada esa es la fruta del mundo de abajo que cuando tú la comas ya tú no puedes escapar y Hades básicamente la engañó y dijo hey papá está aquí la sedujana entonces ella comió esa fruta entonces ella no podía salir pero para suavizar la situación Zeus dispuso que Perséfone pasara parte del año en los confines de la tierra junto a Hades y la otra parte sobre la tierra con su madre Demeter razón por la que según los griegos se crearon las estaciones del año la leyenda cuenta que el origen de la primavera radica precisamente en este rapto pues cuando Perséfone es llevada a los infiernos las flores se entristecieron y murieron pero cuando regresa las flores renacen como la alegría que les causa el retorno de la joven como la presencia de Perséfone en la tierra se vuelve cíclica así el nacimiento de las flores también lo hacen así es cuando es primavera y verano Perséfone está aquí en el planeta tierra digo en el plano terrenal terrenal con su madre Demeter y por eso es que hay flores y está todo pero ella después tiene que regresar al bajo mundo y ahí que empieza el otoño y el invierno ¿tú te imaginas que lo encontramos con Perséfone un día? hay que esperar el primavera a ver que es lo que es vamos a invitarla aquí sí, un día de esto y así concluye esta historia de la mitología griega de Perséfone una de las diosas más conocidas de la mitología griega cuéntanos en las redes ¿conocías esta mitología? bueno, si es una de las más conocidas pues yo tengo mucho que aprender porque es la primera vez que yo escucho a Perséfone o sea, yo nunca había escuchado eso Zeus, sí entonces Perséfone me perdí un poco Perséfone es hija de Zeus y Demeter o Dimeter en inglés Demeter no sé cómo se dice en español en español Demeter alguien consulta bueno, también yo decía Demeter por lo menos así decían Demeter porque del musical Cats todos los gatos tienen nombres de dioses y yo era Demeter qué curioso bueno, pues Demeter sí, pero no sabía qué bueno ahora enterarme de que Demeter era la madre de Perséfone ajá y Demeter es la diosa de de la agricultura y todo eso ajá, oye oye que bien ajá, entonces ella tuvo Zeus, que tuvo hijo con todo el mundo tuvo a Perséfone pero a Hades dijo, miren, estamos en el sebe bien se la llevó sí, porque esos dioses griegos no eran fáciles wow se la llevó eso causó un libro esta historia en particular es bien parecida a una de la mitología sumeriana con diferentes nombres entonces pero le da un toque divertido de por qué Perséfone cuando se va a mí es que no hace frío cuando ella vuelve hey, hace calor bien, bien hay la flor y la cosa bueno, esperamos que hayan disfrutado de este segmento pero qué viene por ahí por ahí viene el Coffee Break vamos a ver cuál será el tema este primero de diciembre arrancando la época navideña oficialmente nada, vamos a ver regresamos con el Coffee Break dale para allá vamos a ver bueno un engaño oye, va a lo diga un engaño es un engaño, claro tú crees bueno, es importante saber que Ricardo lo descubrió enviándome un voice note a mí y vio que Irma escuchó no escuchó el mensaje Irma lo habrá escuchado no lo habrá escuchado hay una llamada vamos a tomar la llamada vamos a tomar la llamada